Para ser honesto, me he equivocado. Quizás he utilizado palabras inapropiadas con el sujeto que tengo al frente. Ah, me he equivocado con Westcall. Nunca he sido infiel. ¿Qué tal gente? Como siempre espero que estén muy bien. En esta ocasión sí alcancé a hacer videos, así que espero que les guste y se queden hasta el final porque vale la pena. Y empecemos por lo bueno, ya que Juan Guarnizo y Westcall han hecho las paces o al menos eso parece dentro del rol. Sí, ya sabíamos que desde hace tiempo atrás ambos venían teniendo interacciones bastante interesantes en el desafío. Pero en esta ocasión tenemos palabras de disculpas, todo gracias a Comanche. Quien les puso como unos retos que consistían en pedirse disculpas y reconocer sus errores. Todo esto acompañado de un besito. Pero no fue tan fácil, ya que tuvieron una larga negociación, pero a la final ambos llegaron a un acuerdo. Ok, pero yo quiero que también entonces digan unas palabras bonitas para mí. Eso no es parte del trato. Sí, pero yo ¿por qué? Claro, porque y yo escojo las palabras así como tú escogiste. Ahí mismo que yo termine mis palabras, lo que voy a decir es lo siguiente. Pensándolo bien y con todo lo que ha pasado en los últimos días, tengo que admitir que he estado totalmente equivocado con Westcall. Y los hombres también nos equivocamos. Por esta razón tienes todo mi apoyo a mi hermano y felicidades por ser el streamer más grande de Latinoamérica. Entonces yo quiero modificar las palabras así que Westcall dirá para mí. Ah, 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 ah. Westcall antes de darme el beso tendría que decir algo como, para ser honesto, han pasado muchos años y yo sé que me he comportado a veces de ciertas maneras inapropiadas. Tal vez me sometí a demasiadas cosas en los últimos años y nunca me di cuenta de lo buena persona que era el sujeto que tengo al frente. Sin duda alguna, él pavimentó el camino para que nosotros pudiéramos correr. Así pues, el primero en pedir disculpas fue Westcall. Para ser honesto, me he equivocado. Quizás he utilizado palabras inapropiadas con el sujeto que tengo al frente. Y realmente hay que aceptar algunas cosas. Él pavimentó el camino que nosotros ahorita estamos caminando. Muy kití. Estoy conforme. Dios. Necesito tomar agua, weón. ¿Me toca a mí? ¿El beso, weón? Yo se lo di. No, pero ese que es el muy kití. No, 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 dale un beso bien. Que se escuche. No, que es esto, barco. No, que no, rea, paz. Ya te hicieron un pequeño, ya te hicieron un pequeño, bien. Vas, dale. Ese es perfecto. Ya, rápido, por favor. Dale, weón. El beso, rápido. Música, poco museo, su gusto. Mua. Ahora vamos con las disculpas de Juan. Me he equivocado con Wescol. Y esto, porque pues los hombres también se equivocan. Pasa a veces. Eso pasa. La buena para él. Y admiro mucho lo que hace el streamer más grande de Latinoamérica. Uy, pero ya, no. Este marica me pegó al cachete, weón. Uy, bro. Pero la situación no queda aquí. Ya que todo esto venía de la mano con dar un pequeño concierto. Ambos como dúo musical. Y la verdad que todo el servidor se mostró a favor de esta relación de ambos. Aparte que la canción escogida para este dúo me pareció un puntazo. Amigo, ven, te invito a una copa. Ya no tomo. Gracias. No tomas bien, te invito a un café. Bueno. Te quiero recordar la época loca. De ayer cuando teníamos 16. Ahí voy. Bien, dime qué ha pasado con tu esposa. Nos divorciamos. Venga. No recuerdo el ser infiel. Recuerdas que tú le mandabas rosas. Pero la conquistó más tu clavel. Así es. Se siente mucho la tensión sexual cuando ambos rolean juntos. Pero lastimosamente no todo es color de rosas. Ya que al parecer una parte de la comunidad de Juan no está tan de acuerdo con estas interacciones. Y se muestran un poco disgustados. Por este motivo el día de ayer Juan Guarnizo salió a decir lo siguiente. Y también hay que hablarlo. Muchos estaban emputados el día de ayer de mi comunidad. Yo conservo las mismas palabras que dije desde el principio, muchachos. El desafío está haciendo algo muy padre. Lo cual, la verdad, nadie debería amargarse por cosas externas. Creo que si alguien está en disposición de portarse de manera cordial y simplemente disfrutar el rato, pues no debería haber ningún problema. Y punto final. No veo el problema. La verdad, yo no lo veo. Y muchos ahí de que, ay, no sé qué. Si yo me lo estoy tomando bien, amigos, en verdad no deberían de preocuparse por absolutamente nada mío. Y creo que se nota que me lo estoy tomando bien absolutamente todo desde el principio. Tengo muchas cosas en este momento en mi vida por las cuales estar contento, estar disfrutando. Estoy teniendo un muy buen mes, la verdad, y creo que se nota. Sería bastante autosabotaje comenzar a amargarme por cosas que no ameritan ni siquiera amargarme. Es que es así de simple, ¿sabes? Ahora vamos con la madre y hermana de Auronplay, quienes le tiraron una puñita a Gemita. No dicen mucho, pero sí lo suficiente como para que se sienta el disgusto hacia ella. Continúan la frase, yo nunca he sido infiel. Yo nunca he misoldeado por aquí. Creo que está más que claro que no les agradó para nada lo ocurrido. Y ya que hablamos de Gemita, vamos con una noticia de la cual se ha estado hablando mucho en estos días. Y es que según nuestra querida Nauter Flair, la nueva pareja de Gemita sería un futbolista de Andorra. Recordemos que Gemita, a dos semanas de haber terminado con Auronplay, ya estaba empezando a sentir cosas por otra persona. Esto por propias palabras de ella. Le conté también que estas últimas dos semanas, en las que ya no estábamos juntos, había conocido a alguien que me había ayudado mucho a darme cuenta de muchas cosas. Y le dije también, le dije que estaba empezando a sentir cosas por esa persona. Así que no sería nada descabellado lo que nos dice Nauter Flair. Gemita traicionó el amor y la confianza de Auron con varias personas. Además, después de decir en su último estreamlo mucho que lo quería, supe la verdad por fuentes cercanas a ella que no pudieron callarse por más tiempo al ver lo que estaba haciendo. Justo el día que hicieron pública su ruptura, Gemita ya tenía nueva pareja y es Marti Vila, un jugador de la Andorra. Se les ha visto públicamente por Andorra y además parte del entorno del futbolista es conocedor de esta relación que ya no es un secreto. Y bueno, no sé ustedes, pero yo sí veía a esta persona como algo extraña, hasta que vi este comentario bastante acertado que dice que es como una fusión entre Auron y Grefg, lo cual es cierto. Pero en fin, ¿ustedes qué opinan con respecto a esto? Los estaré leyendo. Y para finalizar con este video, tras todo lo que ha estado ocurriendo en estas semanas en donde todo internet le ha estado dando palo a Gemita, adivinen quién hizo su aparición el día de ayer. Bijin, quien subió una fotito en Instagram y hubieron algunos comentarios en donde se disculpan con ella y cosas de este estilo. Hasta aquí el video, gente. Espero que les haya gustado. Muchas gracias a todos los miembros nuevos del canal que están por aquí y a los antiguos también, obviamente. De verdad, de todo corazón, les agradezco mucho por todo el apoyo que le están dando a este canal. Si desean aparecer aquí y entre los videos, puedes unirte como miembro a tan solo 50 centavos de dólar. No olvides suscribirte, ya que la mayoría de las personas que ven estos videos no están suscritas. Dale, que no te cuesta nada. Si te gustó el video, apóyame con un like que no te cuesta nada y a mí me ayuda muchísimo y me haría muy feliz. Nos vemos en un próximo video. Que tengan un lindo día, una linda tarde, una linda noche, dependiendo a la hora que vean esto. Gracias.